Hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? No hay nadie todavía. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Lo veo conectado, pero no lo escucho. Hola, Elvis, buenas noches. Ahora sí, veo que ya me escuchan. Ok. Please, guys, turn on the cameras, encenamos la cámara. I want to introduce myself, me quiero presentar. Pues yo sé que nadie de ustedes me conoce. Sí, this is my first time with you guys, primera vez con ustedes. So, nice to meet you, nice to meet you, nice to see you guys. Qué bueno verlos, pues así sea que de verdad están. No solo están disque conectados, pero si no encienden la cámara, ¿quién me garantiza que estén ahí? Así que este es su segundo curso de BASIC. Espérenme. Déjenme ver cómo, cuál es este curso, módulo. Ya son intermedios, ¿verdad? Sí, ¿sí son intermediarios? No, basic. Pre-intermedios, pues. Pre-intermedios. Ah, bueno, entonces ya. Ok, excelente. Ya, entonces ya sabemos cómo presentarnos, you know how to speak English, ya saben cómo hablar bien en inglés. Pues, no tan bien, ¿verdad? Porque estamos casi intermedios, pero ya no somos basic para decir I am my name, vean, my name, I am. Sí, siempre hay personas que a veces no dicen bien todavía esas palabras. Aunque estemos en intermedios, siempre se nos olvida cerrar nuestros labios cuando decimos I am, o my name, etc. ¿All right? Así que, guys, I'm going to introduce myself. My name is Vilma Landa Verde. And I am 38 years old. And I live in Suchitoto. Ok. What else? I have a daughter. Her name is Abril Michelle. She is 8 years old. Y les voy a hablar un poquito más de mí. Así que, yo sé que no es la primera vez que ustedes tienen la clase, pero sí conmigo, ¿verdad? Así que, please, guys, turn on the camera. Ya sabemos las normas de convivencia. Tener la cámara encendida. Tener un 80% de asistencia. Tener un 80% mínimo para pasar el curso también. Si ustedes están en clases, no les va a costar porque acá los hacemos todos, ¿verdad? Así que, guys, I am an international relationist. Soy licenciada en relaciones internacionales. I graduated from Universidad de El Salvador. And I also studied English. Yo estudié inglés en el Centro Cultural Salvadoreño desde hace como 2006. So, I studied there around two years. Como por dos años, pero también hice un curso de inglés más intensivo y, digamos, superior en National English Center, que fue el ITCA, de parte del ITCA. Mi experiencia laboral, pues, más o menos siete años en la Academia Europea. Creo que todo el mundo la conoce. Y también estuve dando un par de años clases en Océano Idiomas, que es muy poco conocido comparándolo a la academia. He sido intérprete de inglés. Pues, gracias a Dios, acá en Suchitoto me han buscado para que yo haga traducciones o le haga la interpretación, ¿verdad? O haga la traducción a unas organizaciones canadienses. Pues, esa es otra experiencia que también me gusta, ¿verdad? Así que cuando ustedes aprenden inglés, se fijan que tenemos bastantes opciones para trabajar, ¿verdad? No solo los call centers, porque ahorita yo también trabajo en un call center que se llama The Office Gurus, T.O.G. Y también trabajé antes en TELUS International. He sido guía de turistas, así que sí conozco un par de lugares, ¿verdad? Del país, es muy bonito, otro de los, digamos, trabajos más bonitos que quizás he tenido. Y, bueno, así que por todo llevo más o menos 10 años impartiendo clases, ¿verdad? Así que, chicos, aquí tienen alguien que sí tiene experiencia, ¿verdad? No estamos comenzando todavía, ya tengo 38 años y, pues, me he dedicado más o menos 10 años a la enseñanza, ¿ok? Ustedes saben que se les envía un link a su correo para que ingresen al WhatsApp, ¿verdad? Todos saben cómo funciona esto, ya no es la primera vez. Recuerden, chicos, sobre las tareas, ¿verdad? Yo siempre que veo necesario, si hay algún tema en que nos cueste tal vez entenderlo, yo lo que hago es, bueno, dejo tarea extra, ¿verdad? Aparte de lo que ustedes tienen en el curso, pues, yo sí me gusta dejarles tareas y me tomo el tiempo de leerlas, de revisarlas en el WhatsApp. Todavía no me he, todavía no he, no me he agregado al grupo de WhatsApp, pero ya lo voy a hacer, ¿ok? Y ahí, pues, me presento, ¿verdad? Para que ustedes cualquier duda también me puedan escribir. Recuerden, chicos, el 80% por lo menos, ¿verdad? Para pasar el curso también de asistencia. Bueno, ¿qué más? Ya ustedes ya saben cómo funciona esto, tenemos la primera semana, vamos a ver la sección 1, sección 2, luego la sección 3 en la segunda semana, un examen medio, ¿verdad? La tercera semana la sección 4 y la última semana, pues, terminamos con la sección 5 y un examen final. Y acuérdense, chicos, no es su primera vez, insisto, entonces, ¿cuáles son las normas de convivencia? Es, pues, primero respetar, ¿verdad? Cuando alguien está hablando, a todos nos gusta que nos escuchen, entonces, si, así como escuchan acá, hay un montón de perritos de la vecina, se oye un gran ruido, Entonces, yo ni modo, no le puedo poner el mute, ¿verdad? No le puedo poner el botón silencio, pero si ustedes saben que está su mamá viendo la novela, o sus hijos jugando, porque hacen bastante ruido a veces, póngale entonces el botoncito del micrófono, porque si no nos distraemos, ¿ok? También, pues, hay que encender la cámara, ¿verdad? ¿Por qué? Es importante que tengamos la cámara encendida, porque si yo le digo, hola, Oscar. Ahí está. Bueno, profesor, profesor, buen día, ¿podrías decir algo? Dígame. Yo decidí abrir la cámara, porque mi conexión es muy inestable, porque este momento está lleno. Está lleno, ok, ahí tenemos un motivo, ¿verdad? No hay problema, Oscar, gracias por dejarme saber. Gracias, porque sí, a veces, I can hear, se escucha bastante, incluso, como ruido, por como viento. No, it's raining, sí, a veces nuestra señal no es muy buena, pero, bueno, nos esperemos que no todos los días nos pase eso, así que, con Celia, Cecilia, perdón, hello. Qué poquitos somos en este grupo. Y Cecilia, ahí está también, ok, what happened to your camera, Cecilia? Ahí está, Cecilia. Vaya, miren, ¿por qué me gusta que tengamos la cámara encendida? Primero, pues, es más interactivo, ¿verdad? Y cuando ustedes, yo, por ejemplo, le digo, oh, repitan, actually, my name is, etcétera. O alguien está como que, ah, está, dice algo y yo hasta le leo los labios y yo, ah, cabal, ¿verdad? Tiene razón, le entiendo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque yo la estoy viendo. Y así se me hace más fácil también decirle, mire, Cecilia, tenemos que cerrar más los labios, ¿verdad? No se pronuncia tit, ¿verdad? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, sino que se pronuncia tit, esa, miren, esa boquita y esos dientes, a mí me hacen, me hacen, me hacen, pues, corregirles si ustedes no dicen, I am, ¿qué falta ahí? I am, ¿verdad? Que cierre sus labios. I am 30 years old, no, 30, la TH, por eso es importante. Si les gusta que los corrijan o no les gusta que los corrijan. Recordemos que si no, si no nos corrigen o si no nos equivocamos, pues, de los errores es que aprendamos especialmente. Así que yo les pido su permiso, ¿verdad? Que si yo los puedo corregir, que no se vayan a sentir mal porque todos estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos? Excellent. Do you know everybody, do you know each other, todos se conocen entre ustedes? No. Tenemos como... No. Really, nadie, nadie. No. But is this your first time? Si es su primera vez con el curso, ¿no, verdad? Yo solo dos conozco. Solo a dos personas. Ok, bueno. Pero qué bueno que ahora sí nos vamos a presentar. Today we will introduce ourselves. Nos presentamos, guys. I said, I live in Suchitoto. Si les dije de dónde soy, ¿verdad? From Suchitoto. I am from Suchitoto. I live in Suchitoto, ¿sí? Por ejemplo, podría decir, I am from Suchitoto, but I live in San Salvador. Pero no, no es el caso en este momento. So, I would like to know a little bit about yourself. Si me gustaría conocerlo, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa para este curso? ¿Por qué está estudiando inglés? ¿De dónde se conecta, verdad? Así rapidito para que los demás compañeros también nos conozcan. Y que también nos sintamos un poco más en confianza, ¿les parece? Yes. Ok, but in English, guys. Ok, let's try to keep the environment in English. Hay que tratar de mantenernos, pues, hablando en inglés. Please, ok. The more you practice, the more perfect. Ok, entre más se practica así, ahí es que se agarra a la perfección. Ok. Así que ahorita tengo a Silvia primero, ¿verdad? A veces sí se me mueven. De repente Silvia se va para el final y pienso que ya se presentó con nosotros. Pero eso es lo bueno de ver su rostro, chicos, porque de repente se me apaga la cámara y otra vez, Silvia, me falta, ¿verdad? No. Así que, Suleyma, hello. Are you there? Yes, teacher, I'm here. Ok, what happens to your camera? Come on, come on, come on. By the way, let's try to set. Por tener apagada la cámara, vamos a pedirle primero a Suleyma que se presente. Please turn on the camera and introduce yourself, ¿verdad? Vamos, Suleyma. Come on, come on, come on. Imagínense, me tiene la cámara apagada y ya no me habló. Entonces, ¿cómo sé si de verdad está ahí está Suleyma? Entonces, chicos, a veces nosotros perdemos un poco de tiempo estar esperando que las personas nos contesten. Ese es otro motivo por el cual me gusta, pues, que tengan la cámara encendida. Aparte, pues, sabemos que es una de las normas para en la clase, ¿verdad? Así que hay que seguirlas, chicos. Vamos entonces con Silvia. Tell me about yourself, Silvia. In English, please. Y ahí les voy a ir poniendo las cositas que les escuche que necesiten mejorar, ya sea la pronunciación o tal vez cuando me dicen actually. ¿Quién sabe qué es actually? Actualmente. Actualmente. Realmente. De hecho, realmente. De hecho. De hecho, ¿ok? Entonces, no, si quiere decir actualmente se dice currently. Exacto, exacto. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? A veces tenemos cositas que tal vez nos estamos traduciendo muy literal al español. Como cuando dice embarrassed. Ay, de un solo como que está embarazada. Verdad que no, nada que ver, ¿verdad? Las palabras nos pueden confundir. Sí, ¿qué es embarrassed, Gustavo? Porque ya vi que se quedó así como que, ah, embarazada. Ajá. Es como, ah, algo que le da algo penoso. No recuerdo la palabra, como avergonzado. Exacto, apenado, avergonzado. Exactamente. Entonces, las palabras a veces nos pueden confundir, ¿verdad? Embarrass, como, ah, embarazado. Nada que ver, ¿verdad? No tienen nada que ver ahí. O expresiones como you're welcome, ¿vea? Si le pongo you're welcome, ¿qué es lo que se dice ahí? Thank you. De nada. You're welcome, ¿verdad? Entonces, si yo lo quisiera decir, oh, welcome. Tú eres bienvenido. No tiene nada que ver, ¿verdad? En cambio es decirle welcome. Ahí sí, ¿verdad? Welcome, guys. Bienvenidos. Pero si digo you're welcome, ya es de nada. Nada que ver con traducciones tan literales. Por ejemplo, ¿cómo se dice pararse? Vamos a ver. How do you say levantarse o pararse? Stand up. Stand up, ¿verdad? Pero si solo digo stand, es mantenerse de pie, ¿verdad? Stand. By, por, ¿sí? Me, me. Párate por mí. ¿Creen que significa eso? Nada que ver, ¿verdad? ¿Qué significa stand by me? Son expresiones, ¿verdad? ¿Qué es? Cuenta conmigo. Stand by me. ¿Ok? So, stand by me, guys. Si cuenten conmigo. If you have any questions, I am here to help you. Aquí estamos para ayudarles. No se queden con las dudas, por favor. ¿Ok? Así que, sí. Silvia, can you tell me about yourself, please? Para que los demás compañeros nos conozcan. ¿Ok? So, tell me about your city, what you study, and what is the purpose of the course. ¿Dónde vive, que estudia, o que donde trabaja, y el propósito del curso? Ok. In English. Ok. Good evening, everyone. Good. My name is Silvia. I am from Elwa, Chapa. Ok. Do you live in Elwa, Chapa, too? ¿Live también ahí? Yes. Ok. What do you do? ¿Qué hace? Cuéntanos. Do you study? Do you work? I study English. I work in, ¿cómo se dice más que la? In a factory. I work in a factory. Factory. Ahí está. Es como una fábrica, ¿verdad? Fábrica. Repeat. Factory. Factory. Ahá. Ahí está. Factory. Factory. Ok. You work in a factory. And why do you study English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Or why do you study English? Ahá. I love English, but I don't understand. Ok. So, you want to understand more, porque quiere comprender mejor, right? Ok. And to speak too, ya también para hablarlo, right? Don't be ashamed. No se sienta penosa, Silvia. Ok. Aquí todos vamos a estar aprendiendo. Así que, sí, chicos, ¿verdad? Que de los errores aprendemos, por lo tanto, me dan permiso de estarlos corrigiendo, ¿verdad? No se van a sentir mal, ¿verdad? Ok. Así que, ay, no, esas lichas demasiadas cosas que me sacan, me hacen repetir demasiado. No. ¿Quiere aprender? No, no, está bien. Está bien, está bien. Lo digo para todos, pero sí, Silvia, no tengamos pena, ¿ok? Aquí se nos quita la pena porque todos estamos aprendiendo. Hasta yo estoy aprendiendo, chicos. Siempre hay nuevas palabras en inglés. Siempre hay nuevas expresiones en inglés. Hasta en español hay palabras que ustedes dicen, ¿y eso qué es verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Así que, nice to meet you, Silvia, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más, tratarlo de ser un poco más fluido. Yo sé que tiene pena, ¿verdad? Pero ya estamos como preintermedias. Así que esa presentación es así, miren. Hi, my name is Silvia. I am from Chalatenango. No, sorry. I am from Aguachapán. I live in Aguachapán. I work in a factory. I am studying English because I want to understand better and also to speak better English, ¿ok? Para hablar y entender mejor, ¿ok? Así, ¿ok? Con más seguridad, ¿verdad? No tengamos pena, chicos. La forma a veces de cómo decimos las cosas, pues tiene bastante que ver, ¿verdad? En la impresión que nosotros causamos. Imagínense que yo comienzo. Hola, chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo estoy, yo soy de Suchitoto. Yo voy a ser con la profesora de ustedes. Y es como que, ay, Dios mío, esta profesora que nos tocó este curso. Ay, no, ¿verdad? Ya mejor ni me conecto mañana, van a decir. Entonces, hay que dar, pues, un poquito más de seguridad a la forma en la cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Consejo para, en inglés o en español, ¿ok? Así que, yo soy bien hablantina, chicos. Así que, I'm sorry. I'll let you continue, Karen. Voy a permitirle a Karen que continúe. Otherwise, I don't, I don't stop. Si no, 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 no me paro de hablar, ¿ok? Tell me about yourself. Hello, guys. I am Karen. I live in Santa Ana. I have, I work in a finance company. I have a daughter. I like to study English. Okay, why? Because I want to travel. Really? You like to, you would like to travel. Okay, excellent, guys. Ahí les estoy escribiendo en el chat. Después voy a hacer una, una, como un resumen de las cositas que les he escuchado para, pues, que, que podamos mejorar algunas cosas, ¿ok? Final word, final sounds. Especialmente con los sonidos finales, ¿verdad? Yo siempre pongo un caso de, por ejemplo, cuando ustedes pronuncian las, las, el ayan, no, verdad, es ayan, siempre que, no es, no lo digo por Karen, ¿ok? Sino que los sonidos finales son bien importantes. Por ejemplo, tenemos, quiero ver cuál es. Com, se me han olvidado algunos, algunos ejemplos, pero, por ejemplo, tenemos el tith, el sonido de la th, ¿verdad? Todos vamos con la, con la lengua, ¿ve? Tith, ¿sí? Yo sé que lo están haciendo bien cuando ustedes muestran, me muestran en la cámara, ¿verdad? Tith, ¿ok? Pero hay personas que nos cuesta, ¿verdad? Decir a veces esta, esta palabra o esta pronunciación especialmente al final. Entonces dicen tith, tith. No es tith, sino que tith, ¿verdad? Tith es senos, pero es una palabra más vulgar, ¿ok? Para no decírselas que realmente. Entonces, imagínese, viene Elvis y él, ay, mire, que, cuenteándose a Karen, mire qué bonito sus dientes, ¿verdad? Perfecto, ¿ok? Dice, hey, you have beautiful teeth. Ay, qué bonito sus dientes. Y usted como, ay, gracias, ¿verdad? Y nunca usé brackets, ¿verdad? Pero no, imagínese que le, hey, you have beautiful teeth. Ah, tiene, tiene bonitos senos. ¿Verdad que cualquiera es como, ¿y esta persona por qué me sale con eso? ¿Me entiendes? Entonces, sonidos finales, ¿verdad? Ejemplo, work. No solo work, porque work puede ser la guerra, puede ser work de usar, de llevar puestos también. Ya se pueden los verbos en pasado. Se pueden varios verbos. Ya vieron los verbos en pasado también, guys. ¿Sí? Yeah. Exactly, right. We studied. Entonces, otra, otra pronunciación que, por ejemplo, dicen, planned, de planear. I planned to study English because it's very important. No, planeé estudiar porque, pero si dice, I plant, en lugar de decir esa de, al final, dicen una t, están hablando de una planta. ¿Sí? No tiene nada que ver. ¿Ok? Así que, sonidos finales, importantísimos. Vamos con, nice to meet you, Karen, from Santa Ana? Santa Ana. Ok, de Morena City. Exactly, ok, nice to meet you as well, ok? Hello, Mario, tell me about yourself. Ahora con Mario. Hi, good evening, everybody. Good evening. My name is Mario. I am living in Soyapango. I am 42 year old. And I am industrial engineering. I work at Siemens. Siemens, wow. Yeah, I am a EHS management, EHS environment, health and safety. I like to study English because I need to read and speak with the people in my work. Um, because, uh, this is, uh, my, my, my business, my core business, talking about the EHS. Okay. Excellent, Mario. So you work, um, like in La Gran Vida, this is the branch of Siemens? Yes, this is, uh, but I remember Siemens used to have cell phones. Antes tenían esa marca de Siemens. I don't know if they still have cell phones, porque ahora son más comunes otros, 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 right? Like the Samsungs, the, the Huawei. Do you, do you work on, like, in engineering or todavía do you still, um, make, cell phones, todavía? The, the kind was, uh, buy. Uh, the kind was, uh, ¿Fue comprada? Yes. But, but, el pasado ahí, but. But, uh, but, uh, the kind, the kind was, uh, but, no, the kind, but. The client, el cliente? For a client, uh, Nokia. Ah, for Nokia, all right, all right, all right, all right. Uh, 15 years ago. 15 years ago. I have 15 years ago, hace 15 años. See, I remember que tenía, yo tuve celulares de esta marca. I used to have Siemens cell phone, but now it's for, it's Nokia. Entonces, se hicieron como un partnership, ¿verdad? Como un, una, una hermandad, una asociación con, con Nokia. Okay. Yes. One of the best cell phones. Nokia fue el de los mejores teléfonos que yo he tenido en mi vida, to be honest. Eh, the first one, el primero que tuve, it was a Nokia. Okay. But, sería B-H-O-G-H-T. Y, así, but, ahí le pongo cómo se pone comprado, ¿verdad? Igual, como si yo compré, I bought. Okay. Buy es el presente, I bought es el pasado. Así que, eh, tenemos, digamos, un, un reto, ¿ok? Y es aprender los verbos lo más posible. Son tres formas de los verbos, ¿verdad? No han visto ustedes todavía un present perfect, ¿o sí? Yep. También ya lo vieron, Don Oscar, okay. Yeah. Excellent. Bye, entonces, son tres tipos de formas, ¿verdad? Tenemos los verbos irregulares que tienen, así como come. No, quiero ver cuál es el otro. Los que no cambian, los que solo cambian. En pasado, y el participio es el mismo, tenemos los que son completamente diferentes. Por ejemplo, begin, began, ¿cuál es el participio, Oscar? Begun. Begun, ¿verdad? Muy bien, así. Begin, began, begun. Esos son los retos que nosotros tenemos, aprender bastantes verbos, ¿ok? Así que, si no se pueden verbos en pasado, metámosle también a aprendernos verbos en pasado. Así sonamos mucho más fluidos. Así que, very nice, very nice. Mario, it's a pleasure to meet you. Mucho gusto conocerla. Verbo empezado ahí, ¿verdad? Con el bot, pero yo sé que estamos en proceso. Pero el reto es aprender muchos verbos, ¿ok? Para todos, no solo para Mario. ¿Ok? Ya le voy a preguntarle si se pueden los verbos bien, ¿ok? Vamos con Kimberly. Hello, Kimberly. Hello, good evening. Good evening. My name is Kimberly Fuentes. I have a daughter of three years. I do not work. Four years. I was three. Oh, three years old. Okay. Continue. Yes. I do not work because I have my daughter. Oh, yes, of course. It's very little. I study English class. Okay. Solo estudio, entonces, I only study. Solo estudio, I only study. I only study. I live in San Miguel. In San Miguel. Excellent, excellent, excellent. All right. Ahí tengo una sobrina. I have a niece. Her name is Kimberly. También, así se llama. And she lives there. Y ahí vive también. All right. So, miren, son cositas, chicos, que nos hacen como identificar, ¿verdad? También a las personas, ah, Kimberly de San, de San, de San, de San, de San, de San, ay Dios mío, San Miguel. Karen de Santa Ana. Silvia me dijo de Guachapán, ¿verdad? And Mario, you live in San Salvador? Of course. Yes, I live in San Salvador. But are you from San Salvador as well? ¿También nació ahí? No, I, I born in Zacate, Coluca. Oh, la paz, in Zacate. All right. I was born. Así se dice yo, nací. I was born. All right, excellent. Okay, but vamos entonces, nice to meet you, Kimberly as well. Vamos con Erika, hello. You're muted. Ahí está, calladito todavía. Sorry. Good evening, everybody. My name is Erika Flores. I'm from Cuscat land, but I live in San Martin. I'm 46 years old, and I study English in this moment because I want to learn other language. I can understand it, understand it, understand it, understand it, okay, understanding and speaking, speak it. Okay, and understand it, understand it, and speak it, speak it. Very good. Okay. Okay, where are you from? So, where exactly are you from? Nice to meet you as well. ¿De qué parte de Cuscatlán? Santa Cruz, Michapa. Santa Cruz, Michapa. Okay, I don't know there. ¿Y si no conozco? Santa Cruz, Analquito, sí. Santa Cruz, Analquito, sí. I know there. Is it close? ¿Están cerca o no? Nothing to do. No, no. No, no. Santa Cruz, Michapa. Ajá. Okay. Bueno, ya me voy a buscar en el mapa. Okay. Okay, you live in San Martin today, all right? San Martin, yes. And do you work? Yes, I work in college. Oh, are you a teacher? Yes, I am a teacher. I work with children, the six years old, the first grade. Okay, first grade. So, basically, you're elementary teacher. Ahorita es pastaya. Elementary teacher, yes. Okay. Excellent, very good. It's a nice job, ¿verdad? Enseñar es súper bonito, especialmente los niños, aunque sí. They are a headache también. Son complicaditos sometimes. Okay. Nice to meet you, Erika. Let me see. We have also Cecilia. Hello? Okay. It's raining. It's raining. It's raining. Very strong. Okay. My name is Cecilia Romero. My profession is... My profession is... I am sorry. I am sorry... I'm sorry. I am sorry. No. No. Sí, creo que se tiene que acercar un poquito más porque se oye un poquito lejos. Aunque a veces cuando está lloviendo no se oye muy bien, así que I understand. Ok. ¿Qué es tu profesión? ¿Qué es tu profesión? ¿Qué profesión me dijo doña Cecilia? Este, cuando no, I live is the world, the color, la libertad. Ajá. I work en el Ministerio de Hacienda. I like my job, o sea, me gusta mi trabajo. I study English 2.0. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? I am 47 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too, Cecilia. Very good. Ok. So, it's a pleasure. Ok. Welcome to the course as well. Right now, it's raining very heavily here. Yo sé que casi no escucha. Thankfully, porque como que gracias a Dios, tengo tejas. I have teja, ok. But, if I had lamina o zinc, I'll do more something, no podría hablar en serio demasiado. No, y sí. But, no pareciera, ¿verdad? O sí me escuchan bien. No escuchan el ruido de la lluvia. No. No, ¿verdad? No. No, miren, qué bueno. Más que me quieren cambiar el techo, pero me quieren quitar la teja y yo así como que, no. Give me a moment. Pero yo sí no escucho bien, así que me voy a poner los botifos. Ok. So, nice to meet you guys. Vamos con Elvis. Hello, Elvis. Tell me about yourself. Hello, guys. Nice to meet you. My name is Elvis Aníbal. I'm 38. I have a daughter. She is six years old. And her name is Scarlett. I work in a barbershop. And I'm learning English because I want to improve my customer service. Okay. Very good. You want to assist foreigners. Quieras asistir bien a los clientes extranjeros también, right? Yeah. Okay. And where are you from? I'm from Chalatenango. And I live in Chalatenango. In Chalatenango, too. Okay. Excellent. Which city? La Palma, San Ignacio. Chalatenango. The proper city, right? The main city. La principal. Chalatenango City. Department is Chalatenango. Of Chalatenango. Okay. Very good. Nice to meet you, Elvis. All right. Your daughter is eight years old. ¿Cuántos años? Ocho me dijo? Six years old. Six years old. Oh, you are 28. Usted tiene 28. 38. Oh, 38. Okay. 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 So, sorry guys. Si es que está lloviendo, it's raining very strong. And it's, can you hear the thunder? No escuchan los truenos. It's raining cats and dogs, ¿verdad? Hey, you know the, mire, qué bueno. Esos son, esos son dichos, ¿verdad? Cuando está lloviendo, no es que usted vea que hay el gato y el perro vienen ahí, ¿verdad? No, pero ve, it's raining cats and dogs, justamente para decir cuándo está lloviendo súper fuerte, ¿verdad? Así que, it's a new, it's a new expression, alguna, una nueva expresión por si no lo sabía, ¿verdad? Excellent, Elvis. Nice to meet you. Vamos con Claudia. Okay. Hello, good night. Hello, hello. Well, my name is Claudia López. I'm 20, I'm 30 years old. I studied business administration. Okay. And I don't know what it is. Ah, I work at a concept. It's about prefabricated product. Prefabric, uh-huh, prefabricated product. Uh-huh. As an administrative assistant. Excellent. And I want to, I want to practice again the language because I studied it four years ago. Oh, and I forgot everything about the language. Because you didn't practice. No practico, you didn't practice. I don't practice anything. Uh-huh, exactly. So, I want to apply to another job. So, and the one thing I want, I try to, to have the strong ability, it's about the English. Of course. Excellent. So nice to meet you. It's nice to meet you as well, Claudia. And good job because you are, you are basically working as the same career, right? You're working as the same career, right? Which is very important, guys. Miren, yo a relacionista internacional y nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero igual. Algún, algún día voy a ser embajadora y me van a ver. Ok, nice to meet you, Claudia. Ok, you live in San Salvador as well? No, I'm living in Santa Tecla. Santa Tecla, ok. La Libertad, ok. Very good. Nice to meet you. Vamos con Jorge. Ya solo nos queda Jorge, Gustavo, Oscar y Suleyman. No sé si va a estar por ahí. Tell me about yourself, Jorge. Ok, good evening, everyone. My name is Jorge Hernández. I live in San Marcos. I am 36 years old. I have a son. He is 10 years old. I work in Soyapango. I have been working for 10 years in the same company. My birthday is on February 13th. And I want to improve my English. Only that. Hey, you want to improve your English, pero lo tiene bastante bien. Yo veo que, chicos, cuando uno practica, ¿verdad? ¿Cómo pueden practicar? Yo sé que a veces no tenemos la oportunidad de estar practicando todos. Tal vez con nuestros compañeros, ¿verdad? Pero igual, en el grupo de WhatsApp, ustedes pueden estar ahí hablándose entre sus compañeros. Pueden hacer un grupo ahí. Miren, practiquemos un día, ¿verdad? Entremos solo a hacer un tipo de conversación. Eso lo pueden hacer. También, ¿qué le iba a decir? Si uno no practica, se le olvida, como a Claudia le pasó, ¿verdad? Así que hay que practicarlo, chicos. Así que, ¿cómo se practica? Viendo tele. Miren, yo tengo mi teléfono. Es lo más común en francés, en serio, porque estoy bien básica, ¿verdad? Pero al rato lo voy a poner en francés, porque sí, I am learning French. Estoy aprendiendo francés. Pero como usted dice, ¿verdad? Cuando uno no practica, you forget. Lo que usted no practica, lo olvida. Bueno, dice, hay un dicho que se llama, que dice así, you sit or lose it. ¿Qué dice ahí? You sit or lose it. O sea, el inglés es así. Lo usa o lo pierde, ¿sí? O se le olvida. You sit or lose it. Úsalo o se le olvida o lo pierde. ¿Cómo se puede practicar? Pongan su teléfono. ¿Quién lo tiene en inglés? Vaya, vamos a ver. Todos los que están estudiando. Hay alguien que lo tiene en inglés. Eso, Elvis. Mire, Elvis. Mire, Jorge. Dice, no también, chicos, aprenden más vocabulario. ¿Sí? ¿Por qué? Usted, si entra al Facebook, usted sabe hasta si es posible a dónde se va a buscar, a postear, a revisar lo que le mandaron, lo que puso su amigo. Ah, que tiene un request y todo eso en inglés. Créame que usted ya sabe lo que está haciendo y le está aprendiendo inglés al mismo tiempo. ¿Ok? Otra cosa. Yo los canales que tengo en cable, no sé si todos tienen cable, pero cuando tengan cables, busquen. Mire, yo tengo el de Tigo y ustedes solo le ponen ahí que los audios los quieren escuchar en inglés. Pongan los audios en inglés. Eso les va a ayudar también. Escuchen música en inglés, ya no oigan tanta Maruma o tanto, ¿cómo se llama este? El famoso este, que para mí canta fatal, el Bad Bunny, exacto. No, hombre, escuchen los Beatles, escuchen Coldplay, qué sé yo, música más en inglés, ¿verdad? De los viejitos, los BG's, ¿cómo eran? En mi caso, yo prefiero escuchar música romántica. Romántica música. Romántica música, ahí tenemos Bon Jovi, los Eros, mi verdad. Ajá, exacto. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a que nosotros vayamos practicando, ¿verdad? Así que practiquen siempre que puedan. Póngalo en inglés, ya van a ver que usted ya sabe qué es lo que hace. Ya sabe cómo manejar su teléfono en español, entonces póngalo en inglés. Ah, aquí está la seguridad, la seguridad. Ah, está archivado este chat. Ok, es archiv. Mire, todo está en inglés, ¿ve? El estado, status, ¿verdad? Post something, postea algo. Así, todos ustedes lo saben manejar, así que póngalo en inglés. Hola, Gustavo, nice to meet you, Jorge. Tell me about yourself, Gustavo. Nice to meet you too. Hi, everyone. My name is Gustavo Hernández. I am from San Salvador, but I live in Santa Tecla. I am telecom engineer. I work at Sixville. It's a company of technology. I live with my son and my wife and my dog. What else? Another song. What? No. Ah, sí. Another song. My first son is seven years old and my dog is two years old. And Simmons was my first job. Really? A long time ago. A long, long time ago, but in the telephony area. And I need to improve my English for talk better with my clients and my partners. Because right now, I usually only use the chat and email. Okay. Okay. Hey, excellent. But your English is very, very good. You are very good. Sí, está bastante. Tiene muy buen inglés. Lo tiene bien fluido. Y sobre todo la seguridad, ¿verdad? Con la que nos expresamos. Así que, good job. Gustavo, it's a pleasure to meet you as well. Okay. ¿Nos queda Mario? Sí. Solo me quedaría Mario y luego Oscar. Okay. Hello, Mario. No, ya estuvo, perdón, Mario. Perdón, Oscar. Oscar, ya estuvo, ya estuvo Mario. El que trabaja en Simmons todavía. Él sí todavía está ahí. ¿Nunca se conocieron? Did you ever meet, guys? ¿Alguna vez? No. No, all right. Long time ago, dice Gustavo. Nada que ver ahora. Nada que ver. Nada que ver. Okay, hello, Oscar. Okay, good evening, everyone. My name is Oscar. I'm 42 years old. I have my outdoor business. I decided to learn English in order to get more confident because currently my two-son lives in the United States. For that reason, I decided to learn English in order to travel to United States in December. For that reason, I decided to get knowledge as for another language. Do you have your own business? Tiene su propio negocio, dijo, ¿verdad? Yes, my outdoor business is about the trucks. I have two, six trucks. Okay, excellent. Que bueno, miren, no es, pues, no es menospreciar a los que tenemos otro trabajo, ¿verdad? Pero qué bueno también tener nuestro propio negocio. Así que, congratulations for that. Felicidades también. The problem is that my boss is my dad. Ay, Dios mío. This is very complicated. Ajá. How old is your father? Can you repeat, please? How old is your father? ¿Cuántos años tiene? How old is he? Oh, my father is 69 years old. It's a complicated age. Es una edad bastante complicada, ¿verdad? Ya están amargaditos. They are kind of bitter, right, at that time. Yeah, it's very complicated. Anyways, anyways, ni modo. Hay que hacerle frente. You need to face him, ¿verdad? Hay que enfrentarlo, ni modo, ¿verdad? And to tolerate him, hay que aguantarlo, ni modo, ¿verdad? Ya nos cuidó él, ahora nos toca a nosotros. Okay, and good. I don't have a father. Yo no tengo papá. Murió. He died. Almost five years ago. Ya hace prácticamente casi cinco años. Así que, I miss him. Si lo extraño, así que, bueno, los que lo tenemos, pues, hay que, hay que, hay que quererlo y hay que entenderlo, ¿verdad? Porque cuando no están ahí, a uno le hacen falta, ¿verdad? Y Kimberly se queda como que sí, ¿verdad? Do you have a father, Kimberly? Yes. Ah, okay. And you have a father. Pero murió un abuelito de nosotros de 103 años y fue duro para nosotros hace como unos siete años ya. También, 103, pero mire, he lasted, sí duró bastante. ¿Ah? He was very healthy. Pero llegó a esa era bien complicada. Que él decía, tráiganme chocolate, le llevaba chocolate y luego, no, quiero café. Y luego, al revés. Y es bien difícil. I know, I know the feeling, yeah. My grandmother died last year. Mi mamá, mi abuelita, from my father's side, de parte de mi mamá, de mi papá, perdón, died last year on the 23rd, okay, de diciembre. On the 23rd, imagínense el 24, que todo el mundo celebrando, the Christmas, right, the Christmas Eve, we were having a funeral. Si estábamos, pues, en un velorio ahí. It was very sad and she was very complicated as well. Si, era bien complicada por lo que usted dice, no, no quería esto, no quiero, no quiero, pero ni quería comer también, right, that's all it. But we need to take care of them, okay, guys, hay que cuidarlos. Voy a, voy a darles así un overall, como en general, las cositas que he escuchado, que necesitamos pulir, okay. Especialmente cuando decimos, I am, my name, y quería recordarles una palabra que se llama liation en inglés, okay. Liation significa hacer como puentes entre las palabras. Por ejemplo, ya no digo, my name, no, digo my name, is, pero eso suena un poco lento. Entonces, dice, my name is, sí, my name is, okay. Junto la M con la I, okay. I am 25 years old. Miren, years old, la S con la O ahí. Así, hacemos un puente entre, entre palabras, ¿verdad? Ya sea vocal, consonante o viceversa, siempre podemos hacer esos sonidos. Dice, por ejemplo, vaya, no es, my name, ¿verdad? Es my name, cerramos los labios, okay. Otra, me dicen, I am study, English. ¿Qué le hace falta ahí? I am. I am. El I and G, ¿verdad? No solo I am study. No, es solo, o es I study, yo estudio, o I am studying, yo estoy estudiando. Por lo tanto, no es I am study, ¿verdad? Si quiero decir que soy una estudiante, pues, entonces digo, I am a student. Esa sí es diferencia. Hay personas que dicen, I study. No, es study, el verbo. Student sí es el nombre, okay. La pronunciación varía. ¿Qué otra cosa? Sonidos finales, ¿verdad? Si me dicen, I work. No, sonidos finales, work, okay. Daughter, okay. No sé qué me dijo la palabra, pero es daughter, right. Daughter. Vamos, repite, guys. Daughter. No sé cómo me la dijeron, pero es, los británicos dicen daughter. Daughter. Sí, así la pronuncian también. Pero, pues, nosotros, yo, en especial, ¿verdad? Hablo más, quizás, de la forma como los americanos lo hacen. Entonces, daughter, okay. Si yo digo, ah, me gusta estudiar. Entonces, puedo usar las dos formas de decir, I like, studying. A mí me gusta estudiar con mi NG. O I like to study, okay. O sea, pongo dos verbos juntos, tienen que ir separados por el to. I like to study. I like to study. Me gusta estudiar. Me necesito aprender. I need to learn, okay. Ese to es siempre, chicos, siempre tiene que ir ahí, okay. I like to study. I like to speak. I like to listen. I like to understand. Siempre ocupamos el to. Después de like, okay. Hay personas que dicen like, como que fuera de mentir, okay. Like, no, ¿verdad? Tenemos like, esos sonidos finales, ¿verdad? Like, yo miento. Ah, no, ¿verdad? No, I like. No es que yo miento, sino que me gusta, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Así que sonidos finales. Después de like, podemos decir to más otro verbo infinitivo. Ya saben que los verbos infinitivos son los que están tal y como usted los ve, ¿verdad? Infinitivo es en el caso de, en español, pues los que terminan con R, R, I. Esos son los verbos infinitivos sin estar conjugados. ¿Cuál es el verbo que se conjuga? Solo el primero. Pero, she likes to study. Ahí sí le pongo la S, por ejemplo, ¿verdad? O puedo poner los verbos, después de like, los puedo poner el otro verbo con ing. I like studying. I like playing. I like traveling, etc. No sé si me explico. Okay, very good. Quiero ver qué me puso ahí. We need to use the linking words. Exactamente. Sí, para no sonar tan como que, I live in Suchitoto. I am 28 years old. I have a daughter. So, como que solamente estamos hablando, este, oraciones, ¿verdad? Por eso es, so, por lo tanto, however, sin embargo, cosas así, para enriquecer, ¿verdad? Las ideas que nosotros expresamos. Did you hear that? Did you hear that? ¿Se escucharon? I see, ¿verdad? Now you hear it, ¿verdad? It's straight and super strong. Eh, me dicen year old. No, years old. Porque ya no es solo de un año, ¿verdad? Si yo digo, oh, my daughter is one year old. Ahí sí, year old. La R con la O. Year old. Pero si estoy hablando de que son más años, years old. No es year ni, 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 years, no. Years old. Vamos a repeat, guys. Years old. Years old. La S con la O juntos, ¿ok? Ahora bien, eh, I work, work, no, work, work at, miren, work at, work at, ¿sí? No es I work at. Está bien, pero puede sonar mejor. I work at, ¿sí? Esta es la forma que les digo, liaison, ¿verdad? Usar ese link entre palabras, entre, entre palabras. Entonces, ¿cuál otro? Dicen, cuando estamos hablando de que yo soy ingeniero, yo soy doctora, yo soy licenciada, teacher, nurse, lo que sea, siempre decimos a, ¿verdad? I am a teacher, I am a, an international relationist, I am a, a lawyer, I am an architect, an engineer. Acordémonos el a, siempre el determinante para decir nuestras profesiones. Igual, ¿verdad? I like to study. No, no solo es I like study. Es I like studying o I like to study. I need to speak. Siempre ponemos ese to en medio de los dos verbos. Aprendamos verbos en pasado, chicos. Usemos los sonidos finales, ¿verdad? No es my name is, no. No, my name is, ¿ok? Ese sonido de M, pues hay que exagerarlo. Vamos a ver, ¿qué más? También a veces decimos I don't, not. Solo decimos o don't, porque ya está la contracción, o do not. ¿Ok? Así que no estemos como diciendo otra vez not si decimos don't, not. No, solo es don't, contractado. Si queremos decir nuestra edad, decimos I'm, si no, contracto. Y si no, digan I am. ¿Ok? Pero solo I'm 20 years old. No, ¿verdad? Es I'm 20. Yo soy o yo tengo. ¿Verdad? A eso siempre ocupamos el I am. Muy bien, porque para la edad siempre ocupamos obviamente el verbo ser, ¿verdad? Y que nací, I was born. Ahí ocupamos el I was born. ¿Cuál es otro? Los sonidos, por ejemplo, de study, no hay una E en el inicio, ¿verdad? Tampoco es special, ¿verdad? Es special, study. ¿Ok? Eso es un epsilon, que nosotros decimos bastante la E, ¿ok? Porque nosotros la tenemos en español, pero no es I study. Simplemente I study. Repeat. I study. Como ojos. Bien. I study. ¿Ok? No, I study. ¿Ok? Student y study. Son dos cosas diferentes. I live in. Yo vivo en. No sé si dice I live in. ¿Ok? No sé. Si alguien lo dijo, ¿por qué lo escribí aquí? Los sonidos finales tenemos like, line de Lima, ¿ok? Live de en vivo. Tenemos, ¿cuáles otros? Line de línea. Entonces, no solo like, ¿ok? Hay que hacerle esos sonidos finales. Para decir good evening, es para decir buenas noches. Ahorita que nosotros nos estamos presentando, decimos good evening. ¿No decimos good night? El good night es más que todo cuando nosotros ya nos vamos a dormir. ¿Ok? Que nos estamos despidiendo y nos vamos a dormir. No se dice again, se dice again. Repeat. Again. Again. No, no los escucho, pero espero que estén diciéndolo. Y no es I am live. Solo es I live. O I am living. ¿Ok? No confundamos present continuous con el simple present. Solo yo vivo, I live. Pero no I am live. Yo estoy vivir. No, ¿verdad? Ahí no está bien. I have been work. No. Es I have been working. O I have worked. He trabajado. Pronunciación de primero se dice first. No es fierce. ¿Verdad? Todos. Repeat. First. First. Area. 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 I need to improve English to talk. Para hablar. O for talking. Podemos decir for talking. El for con ing. O el to con el verbo infinitivo. Sonidos finales. I like to learn. No. Learn. No, 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 no. Al final. Ok. Learn. No. No. Y sonido. Tengo dos hijos. I have two sons. No solo es uno. I have two sons. No. Songs. Pongámosle la S cuando estamos hablando en plural. Finalmente. No les quito más tiempo. Cuando digo in December. ¿Sí? Está bien. Si digo on December. Tengo que decir el número o la fecha específica. Ok. Voy a viajar en diciembre. I'm going to travel in December. Si digo on December the 24th. Entonces ya digo la fecha exacta. Bueno. Ha sido un gusto atenderlos. Atenderlos. Conocerlos, chicos. Ya estoy pensando como que nice. Vea. Como mucho gusto atenderlo cuando estoy hablando por teléfono. Pero igual, chicos. Un gusto. Mañana comenzamos con todas las clases. Así que cualquier duda. Ya me voy a incluir ahí en el grupo de WhatsApp. Para que ustedes me la... See you tomorrow. Have a good evening. Good evening. Good evening. Bye. Bye, bye, guys. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.